Más de 15 días es el tiempo que vecinos de la colonia Nochebuena en la Junta Auxiliar de la Resurrección al norte de la ciudad de Puebla han vivido con el temor de que un poste de telefonía de la calle Ignacio Zaragoza colapse. De acuerdo a los afectados, un trailer sería el presunto responsable de dejarlo en esa situación. Tenemos un problema aquí de un poste de teléfono. Tiene como 15 días que hemos estado reportando para que los compongan, porque un trailer lo pasó a traer. Entonces aquí es una vía peatonal para pequeños que van a la primaria, secundaria, entonces es un gran riesgo que esté este poste así. Entonces por eso acudí a ustedes, que a ver si nos pudieran apoyar para solucionar este problema, porque ya 15 días no, y ya se partió en tres partes. De inmediato reportaron el siniestro a la empresa encargada, quien les indicó que en un plazo de 72 horas acudiría. Sin embargo, los días pasan y hasta el momento no han tenido solución, por lo que el riesgo continúa latente. Después del incidente, los cables quedaron a escasos centímetros de la banqueta, situación que obligó a los vecinos a amarrar el poste, para evitar que este se derrumbara en su totalidad. Sí, pues es que se le amarró porque ya estaba casi para caerse y como se estaba sosteniendo en la bajada de la luz, pues ya, mira, hasta se dobló el tubo. Entonces por eso lo amarramos lo más que se pudo y para que no se cayera. Preocupados, porque pues imagínense, si llega a caer, puede lastimar a alguien. Sí, por eso acudimos a ustedes. Se les pide, por favor, la manera más atenta que si nos pueden echar la mano contra el poste, porque la verdad yo tengo hijos, entonces mis hijos pasan a la escuela, pasan a la tienda, no sea que una de esas se llegue a caer o algo, imagínense, el peligro es para toda la gente, más que nada para todos aquí en la humanidad, ¿no? Porque pues llega a ser un accidente, un niño, una persona mayor, imagínense, o sea, es como pasa la situación, pasan los niños, pasa la gente, pasa mucha persona. Por ello, los vecinos se unieron para levantar la voz y solicitar a las autoridades que acudan al sitio para acordonar la zona y agilizar el proceso de restauración, ya que temen que algún colono termine lesionado por la caída del poste. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13.